Creo que un amor tan arrollador imposible como el suyo que acabó con su vida y con la de Julieta años más tarde iba a ser tratado como un producto más. Una nueva metodología conocida como marketing de pareja estudia nuestras relaciones siguiendo las pautas del mercado y de la publicidad. Y hay que prestar atención a estas pautas porque pueden fortalecer muchísimo nuestro amor tanto como para que esté a prueba de capuletos y montescos. Acordamos partir de nuestro.